El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, y sus coordinadores en el Senado y en la Cámara de Diputados explicaron por qué los legisladores panistas protestaron en contra de la visita del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a nuestro país. ¿Quién acaba de ser sancionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? No se pueda tener a Andrés Manuel con Nicolás Maduro porque México no va a ser, y no permitiremos que sea, una dictadura. Andrés Manuel López Obrador lo invitó y lo saludó sin necesidad y con un agravio para todos los mexicanos, dijo Marco Cortés, presidente nacional del PAN. Los coordinadores parlamentarios del PAN destacaron. Maduro reitera a ML o disposición para trabajar con su gobierno, no nos parece razonable, aceptable, que se haya invitado a Maduro al país, sobre todo, cuando tiene señalamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando hay varios países que no. Lo reconocen como jefe de Estado, por las transgresiones que ha llevado a cabo en términos constitucionales, señaló Rafael Moreno Valle, coordinador de los senadores del PAN. Nosotros tenemos la solidaridad con el pueblo venezolano que padece un dictador, que violenta derechos humanos, ha desmantelado el Estado de Derecho, las instituciones democráticas como su Congreso Nacional, los gobiernos locales y nuestra posición es muy firme. A favor de la democracia, a favor de la libertad, a favor de Venezuela y en contra de un dictador, manifestó Juan Carlos Romero Gix, coordinador de los diputados del PAN, fueron entrevistados, por separado, en la Cámara de Diputados, durante la toma de protesta como presidente de México de Andrés Manuel López Obrador. Maduro respalda AMLO y agradece muestras de cariño del pueblo de México con información de Claudia Flores JLR.